Farta, se termina con el conectado del contacto y después el inclinado, el sistema de la flora está en equidad. Dale más ámbito, dale más fuerte. Vamos, tenemos un inclinado con un ángulo de 30 grados, una masa de 4 aquí, una moleíta y una masa de 4 aquí. ¿Vale? Fuerza que actúa sobre cada uno. Sobre este actúa la masa, el peso de B, que viene a mover a este, y la tensión de la cuerda. ¿Vale? Está quieto. Esto quiere decir que las aceleraciones son cero, todas. Y aquí actúa la tensión de la cuerda. Me piden la fuerza de los movimientos. ¿Para dónde se va a mover? No lo sé. Nada, se va a caer quieto. Si las dos masas son iguales, no, pero dice que se queda aquí. Ya, pero yo supongo que se movería para acá. ¿Vale? Que dice que está quieto que calcula el coeficiente de los aceleraciones. Sí, pero supongo que se mueve para un lado, porque si yo la cuerda retrocedería para allá. ¿Ontes se está moviendo para allá? Si se mueve para allá, la fuerza de los aceleraciones pasa abajo. ¿Vale? Yo tengo la normal y el peso. Peso de A, normal de tensión. La tensión en la... Bueno, y yo no lo paso a ver, pero yo se mueve para el 2. ¿Qué voy a descalzar? Yo me voy a descalzar. ¡Por Dios! ¿Por qué descalzar? O sea, ¿el 1? ¿Pasa cerrar o no? No, claro, pero entonces... Este ángulo es igual que este, ¿vale? Entonces, esto, que sería... Esto, que es lo que mide, p de x. ¿Qué es el seno o el coseno? Ceno. Porque el opuesto de este es 0. P por c. Y te deis M por G por X Te recuerdo las fórmulas Fuerza de rozamiento Y para M por N ¿Vale? Y ahora Yo tengo que hacer una ecuación para eje X Y otra para eje Y EGE Y para cada cuerpo Para el A Y para el B Entonces para el B Si yo supongo que se mueve para acá La presión B Es igual a la presión El peso B Porque la aceleración es cero Porque está aquí Ahora aquí en el eje Y Tengo N menos P N de A Menos P y de A Tiene que ser cero O sea que la normal de A es ¿Cuánto vale? M por G Por el considero del A ¿Vale? Y ahora en el eje X Tengo la tensión Pongo que se mueve para allá La tensión Menos la fuerza de rozamiento Menos PX Tiene que ser también ¿Vale? Entonces La fuerza de rozamiento es Mu por N Por M Por G Por el cero del ángulo Y PD Que es M Por G Por el cero del ángulo ¿Vale? Y PB M Por G MB Por G Bueno Por C No sé cuánto vale U cuánto vale Tampoco M Si dice cuánto vale 4 9,2 M si sabe cuánto vale 30 4 Por 9,2 Por C No de 30 Igual a 0 Tengo una ecuación con 2 En el 26 y el 2 Pero la te la puedes sacar también De allí la tensión es la misma para los dos Y aquí la tensión es 4 por 9,2 Pues ya tengo la tensión 39,2 N La sustitución aquí Y aquí la tensión es Entonces, una acción para el cuarto, ¿cómo te lo haces? ¿Qué ha hecho ahí? En el segundo lo tiene total justo, que lo me va a hacer. ¿El tiempo que te perdiste, viene a 0.057? Me da 0.57. ¿Y ese? ¿Y ese? Ah, ahí, ¿cómo empezás? A ver, hazlo de nuevo. ¡Cos! ¡Cos!